Después de que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, haya anunciado que abrirá una nueva ronda de consultas este jueves con los grupos parlamentarios para proponer a un tercer candidato a la investidura tras la renuncia de Jordi Sánchez, los grupos de la oposición han reaccionado. El PSC ha pedido a Torrent que deje de actuar de parte del independentismo y convoque ya un pleno de investidura que desbloquee la situación política. Que convoque pronto el pleno de investidura. Hemos perdido estas últimas 24 horas y llevamos perdidos ya tres meses desde las elecciones el pasado 21 de diciembre. En referencia a Jordi Turul, el candidato que ahora propone Junts per Catalunya tras la renuncia de Jordi Sánchez, Ciudadanos se ha preguntado si este es el mejor aspirante a presidir la Generalitat. Un señor que está imputado por malversación, como todo el mundo sabe, y que acompañaba a sus amiguetes, a los amiguetes del 3%, a la familia Pujol, las acompañaba a los juzgados. Por su parte, el PP ha pedido al presidente de la Cámara que no proponga como candidato a la Generalitat a diputados en situación de libertad provisional en referencia a Jordi Turul. Lo que sí que no sería un mensaje de normalidad en el tener en el Gobierno de la Generalitat a un presidente que puede ser un presidente provisional. Mañana, Ruge Torrent abrirá la tercera ronda de contactos, ya que en las dos anteriores propuso a Carles Puigdemont y a Jordi Sánchez, pero el pleno de investidura no pudo celebrarse porque ninguno de los dos podía acudir a la Cámara. Gracias.